Aplastado por la azuta No sé si te va a seguir Le he fallado tantas veces No se acordará de mí No hubieras cruzado en la oscuridad Su sangre te limpia Eres mi bella No hay condenación Para el que está en Jesús No hay condenación No hay condenación Para el que está en Jesús No hay condenación He escuchado esas voces Que me acusan sin parar He creído lo que dicen Pero aquí se va a acabar No hay condenación Para el que está en Jesús No hay condenación No hay condenación Para el que está en Jesús No hay condenación No hay condenación Para el que está en Jesús No hay condenación No hay condenación Para el que está en Jesús No hay condenación Para el que está en Jesús No hay condenación 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 Para el que está en Jesús No hay condenación No hay condenación No hay condenación